Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento, Actitud Latina. Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina y el día de hoy tenemos con nosotros de visita en el estudio a Yolimar Rivera Vázquez. Es la primera vez que te tengo aquí, Yolimar, muchas veces conociéndote y viéndote el ardo trabajo que haces con nuestra comunidad latina. Gracias por acompañarnos. Gracias. Primero que nada, vamos a hablar un poquito acerca del medio ambiente para que la gente sepa qué es exactamente lo que tú haces. ¿Por qué debemos, crees tú, proteger el medio ambiente? Bueno, todos de alguna manera u otra tenemos una conexión con el medio ambiente. Muchos de nosotros nos recreamos en las aguas, en los parques, en los bosques, pero también todos dependemos de los recursos naturales que están en el medio ambiente. Entonces, pues, también nuestra salud y la economía dependen de estos recursos naturales. Y, pues, existen muchos trabajos que contribuyen a la economía porque es a través del manejo de recursos naturales. Entonces, son estas conexiones y estas dependencias que tenemos sobre los recursos naturales. Por ello es que deberíamos, importante, proteger el medio ambiente. ¿Cuál es? Háblanos un poquito acerca de los programas educativos que ofrece la Universidad de Washington, Snohomish County, ¿verdad? Sí, en el condado de Snohomish. Háblanos un poquito de esos programas. Sí, pues, desde el 2014 he estado trabajando con ellos, en parte, de verdad, tratando de conocer un poquito la comunidad latina en el condado de Snohomish. Y, realmente, hemos estado a través de diferentes ferias de salud, básicamente, compartiendo información que ya la extensión tenía. Pero, empezando el año pasado, creamos el primer programa con la comunidad latina local en el condado sobre energía. Entonces, entrenamos a ocho personas, no, un poco más, diez, sobre conceptos en general sobre la energía. Y les ayudamos a entender cómo, ahorrando energía, no tan solo pueden ahorrar dinero, sino también ayudar al medio ambiente. Más actualmente, este año, comenzamos un nuevo entrenamiento sobre reciclaje y la basura. Cómo la basura realmente es un problema, ya que hay mucha gente generando mucha basura. Entonces, ¿cuáles alternativas hay sobre reciclaje, sobre composta? Y también estamos hablando sobre los materiales peligrosos que existen en el hogar. Y qué hacer con ellos y qué alternativas hay para sacarlos de los hogares. ¿Cómo puede la gente involucrarse, por ejemplo, en ese tipo de programas, si están interesados? Bueno, con nosotros, lo más fácil sería llamar. Por ejemplo, pueden llamar a mi oficina. En nuestra página web de la extensión del condado de Snohomish, también tenemos la página de Latino Engagement, donde describimos el tipo de proyectos que están pasando actualmente y de los eventos donde vamos a estar. Donde nuestros voluntarios, que son miembros de las comunidades latinas, van a estar educando sobre estos temas. ¿Por qué es tan importante, consideras tú, que nosotros eduquemos a nuestra comunidad latina? Pues mira, a diario tomamos decisiones que afectan a nuestro medio ambiente. Desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que obviamente volvemos a dormir. Cuando entramos a un cuarto, encendemos la luz, estamos consumiendo energía. Cuando nos damos los dientes o nos bañamos, estamos abriendo la llave, usando el grifo, estamos consumiendo agua. Cuando viajamos a la escuela, al trabajo, estamos usando medios de transportación y dependiendo de cuál sea, ya sea el auto, el autobús, bicicleta o incluso caminar, cada decisión va a tener un impacto diferente al medio ambiente. Entonces, con la cantidad de personas que hay en el planeta, pues si todos estamos usando el auto, si todos estamos dejando las luces encendidas, si todos estamos dejando el agua correr, pues tiene un impacto negativo. Entonces, es como una responsabilidad de nosotros educarnos sobre cuáles son esas decisiones que deberíamos tomar para proteger el medio ambiente, pero también pensar en que los niños y los jóvenes que van creciendo son también los que deberían empezar a conocer sobre estos temas. ¿Qué edad tú consideras que es una edad, pues digamos que ideal para comenzar a enseñar a nuestros niños cuál es lo que tienen que reciclar, que tienen que apagar la luz, que no tienen que dejar la llave abierta? Mira, nunca es muy temprano, pienso. Yo personalmente no tengo niños, pero sí tengo un hermano menor y tengo muchos primos. Existen muchos libros que desde muy temprana edad uno puede comenzar a educar sobre temas de reciclaje, sobre el agua y los animales que viven en el agua y por qué es importante cuidar el agua. Nunca es muy temprano. En definitiva, pienso, y esto es más bien una opinión personal, que no hay que esperar a que los niños lleguen a la escuela para empezar a hablar sobre estos temas, sino que nosotros como padres, como adultos, familias, miembros de la familia, tenemos una responsabilidad también de educar a nuestros niños para que ellos empiecen a aprender y mientras más pequeños son, más rápido captan las cosas y empiezan a hacerlo como una costumbre y es más fácil hacer el cambio porque muchas veces es difícil, ya una vez somos grandes, pensar en que, ay no, se me olvidó apagar la luz, pero si lo empiezas a hacer desde pequeño, pues es mucho más fácil. ¿Dónde? Oí que tienen voluntarios trabajando con ustedes en el programa. Si la gente quiere ser un voluntario para ayudarte, enseñarse ellos mismos qué es lo que tienen que hacer, ¿dónde te pueden llamar? Aprovecha y dale un número de teléfono. Pues mi número de oficina es el 425-357-6029, es mi línea personal en la oficina, y en el momento, ya el entrenamiento sobre el reciclaje, la pastura, la composta, acaba de empezar hace unas dos semanas y es un entrenamiento corto, no estamos aceptando personas, pero sí estamos buscando voluntarios que nos ayuden a educar en eventos. Este primavera y verano, a partir de abril, vamos a estar en ferias de salud y en el evento del Latino Expo en el Edmonds Community College en agosto, y vamos a estar haciendo varias cosas. Una de las cosas que vamos a estar haciendo, porque usualmente en estos eventos dan comida, es ayudar a las personas a que cuando ya terminaron de comer y van con su plato, ok, ¿va todo a la basura o hay ciertas cosas en el plato que puedo reciclar o quizás algunas de las cosas que puedo compostar, que no todo el mundo conoce sobre el tema de la composta? Aparte de esto, vamos a tener mesas donde vamos a ayudar a los residentes a tener una mejor idea de cómo reciclar, porque es muy diferente dependiendo quién es tu recolector de basura. Eso me parece muy bien. Sí. Vamos a poner la información donde pueden contactarte, en nuestra página de Facebook, para que si usted quiere ser parte, bueno, pues de este movimiento tan impresionante y educar a nuestros hijos desde que son chiquitos, vamos a poner la información en nuestra página de Facebook para que usted contacte a Jolimar directamente. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina. Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento, Actitud Latina.